Iniciamos el partido ¿Cuál es el que vamos a firmar? Sí, loco, ¿dónde estás? Ay, loco, ay, ay, ay ¿Qué hora voy de allí atrás, mejor? ¿Cómo, cómo está bien? ¿Cómo, cómo está bien? Sí, quiero uno Sábado, sábado Asi que es rico , el ponche para este Que es mucho mil pies Aca uno Aca uno Ay, ja, ja, ja ¿Ven a proche,!". Estaba muy rico Hace bien el Windows Ya ven Ahora me toca Pero, yo Estaba demasiado Que es que me duele la columna Ella se conoce Es que me fue destruido Mira, me hice un peo Ese es el uno que yo conozco en ese grupo. Con permiso, Dios mío. Ustedes, todo el mundo me dice lo mismo. No, pero ustedes están rankeados, traen hasta a la gente telemicro. Telemicro, no. ¿Cómo que se llama? Telenovo y lo maduro. Hay que ir y no se ve ya. ¿Ya hay que ir y no se ve? No. Yo he visto gente que viene el 49. ¿Y el 49 no va a poner? No vayas a la bolsa de allá porque... Yo te lo paso ahora. Cuando tú... Es comenzando el juego en que estamos. ¿Y tú qué vas a hacer, Flaco? ¿Y tú qué vas a hacer, Flaco? Un flyer ese. Foul. No, ¿qué vas a hacer? Todos los fouls salen de aquí. ¿Qué tiene teleno? ¿Dónde traes? El agua y el cuello. Chiflito, tirale a la vuelta. ¿Tú sabes? La Verónica. No espera el romano, el jugo y el mando. Ahí hay ese. ¿También? ¿A la licuadora le llevan? Vamos a ver. Ya, la puso Chiflito, no lo digo. ¡Ey! Hola. En cinco. ¿Qué tiene, Flaco? Cinco. Cinco. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Todos los fouls salen de aquí. ¿Cómo es? Todos los fouls salen de aquí. ¡Ey! 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 ¿Quién tiró a tiempo? ¿Quién tiró a tiempo? ¿Quién tiró a tiempo? ¿Quién tiró a tiempo? Si no puede cantar tiempo, tiene que apelar la mano. Si usted no le permite el tiempo... Si usted no le permite el tiempo... Si se le hace el tiempo, no te escucha porque no quise así. Ah, pero yo le iba a hacer tiempo y yo me callo aquí. Hay una bola en el terreno, el tiempo. 5.000 pesos. ¿No es Hugo? ¿Qué te quiere? Un jugo de 15. Hola, mi amor. Por eso te tranquilo. Toma, tomo, tomo. Ven, así que así, ven, ven. Ven, ven. Ah, pero... ¿Qué tú crees que son? ¿Qué crees que son? ¡Ey! ¡Ay, flaco! ¡En la costura, bebito! ¿Cómo fue? ¡Mi madre! ¡No le da la costura a los bolsos! ¡Llegó la fe! ¡Está enfriado! ¡Dale, gracias a mi hijo! ¡Dale, gracias a mi hijo! ¡Oye! ¿Tú lo compraste de 35? ¡Cinco, trigo! ¡Cinco, trigo! ¡Cinco, trigo! ¡Está enfriado, estupendo! ¡Dame el agua! ¡No, pero este solazo vino de pinga ahora! ¡Ey! 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 ¡Ahí está! ¿La cincuenta? Si fuera el precio tuyo yo no hubiera puesto los 10 pesos, pero como dijiste que no tocó la vida. Línea de ahí. No, no, él dijo que eran dos amigos de ahí. Él dijo que eran dos amigos de ahí, de tigeraje. ¿Usted conoce a... El loco que tiene la... ¿Está ven en el corte? Ah, que el loco le ha parado en la bola, fue allá. No fui, ¿no? Es que el loco le ha parado, pero yo no vine. Pero yo no vine. La cosa le puse el que está ahí, no se devuelva. Pero si ellos me mandaron porque ya... Trae, tráe, ven. Ven, trae los unos, ven. ¿Este no ha dejado a ellos? No. Este es un machaco. Este venía moviendo ahorita, venía mareado. Se fue a reunir. Un gran delito este play aquí. A grabar y así, mira como está. La señal está limpia, no se ha frijado Ya tú sabes, porque están aprendiendo ya Hay días, ñampaya ¡Ey, suido! ¡Ay, ay, ay! ¿Praya en Pantuba? ¡Ay, compa, no me acusas! ¡No, oíganle a este señor, pichado! ¡Este pichado en el lobby! Si no lo viste, no lo para ¡No, pero déjala ahí adentro, porque se sigue enfriando algo más! ¡Mino que se come la tocada! ¡Rica la bola de Kelvin allá! ¡Oye, con la transmisión! ¿Cómo lo pasan por el 49? ¡No se ve el 49, pana! ¡No se ve la bola de Kelvin allá! ¡No se ve! ¡Ey va también Israel! Sí, cuando estaba en Duluín ¡Ese más que...! ¡Línea de Hick! Señores, viene la segunda carrera para el equipo ¡Línea de Hick! ¡Lía a un segundo! de los san diego san diego arriba aniel rubiros rubiera está viendo la transmisión antiguo comparte el taller me gusta vamos activos que 24 7 un producto de rnv line saca la saca la hombre para hacer un proceso de viaje se fue y que batió ahora y que batió ahora también ¿Con qué joder? Pero ya tiene que estar descalificado. ¿Está descalificado? ¿Y con qué joder? Yo estaba y estaba descalificado también. ¿Cómo se llama? Ah, el fruto de él. Ahí está, pues ahí nosotros lo matamos a ustedes. ¿Con cuál es el equipo de ustedes? Yo vengo a jugar con ustedes ustedes que estaban pescando hoy día. Ah, ¿que tú jugaste con los pinos? Si que lo descalifican ya. No, no. ¿Y cuál es? No, no, no. ¿Tú no quieres agua? Amigo, voy a la de vuelta aquí. Oye, joder. El equipo de ahí no está descalificado. No, no, porque aquí somos diferentes. Yo te estoy diciendo el sudo, papi, te estoy invitando a ti mismo. Ah, no, no. ¿Cuál es el trabajo con ustedes ustedes? Nosotros no están en segundo, cuatro y cuatro, nos tocó un segundo y mañana. Exactamente. ¿Cuál es el trabajo con ustedes? No sé. ¿El equipo de tuyo? Ah, no, que yo no estoy jugando. Yo juego en este equipo, sí, pero ahí como doque. Pero ellos se salían antes de que pasara el dinero. Ah, cuando ustedes jugaron con nosotros, ya se habían salido ya. Pues pasó una... Oye, pasó un conflicto, una vaina. ¿Sí? Ven, tra. ¿No te hagan un teo en el último domingo? No, no. ¿No está tan clasificado? Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. No estamos clasificados. Estuve dando dos mil pesos. No, no vaya. No, no. No estamos clasificados. No vamos a pedir uno. Claro. y le digo al equipo que no vaya el equipo no va para allá señores señores ahí ya lo vimos en activo bolas hay un lado este es el agrado está mal está mal yo creo que que fue que él ha sacado la bola yo creo que era que me ha cogido porque yo estaba distraído hablando ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo no hay agua allá? Ahí se devolvió. ¿Eso es allá en playa? ¿Por qué piso primero ahí? ¿Eso es allá? No. ¿Qué piso allá primero? ¡Ambaya! 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 ¿Y él piso aquí y tiene quepesar? Papi, él pisó allá primero. Papi, mira, él pisó y tiró aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Hace rato había pasado el hilo en Tererio. Ya están calentando a otro allí. Ya dejó de calentar. Dale por ahí, por donde se autofrague. Ay, con qué fuerza. Es que la está buscando aquí arriba. ¿Ves? Tiene que ir, macho, con obligado. Pero vaya a jugar, Lucas, se te calentan. Los manis son los que más saben y no juegan. Eso es verdad. Así mismo es. Él sabe por qué es que estaban hablando. Dice, bebé, aprenda como yo, cojo yo. Lejos, porque yo le daba, yo le daba, pues, marijera. Te hablo, Tererio, ¿te hablo? Bárbaro, Tererio, ¿dónde tú la quieres, Tererio? Bárbaro. Ampaya, tú estás atoicido, Ampaya, ponte medio a medio, Ampaya. Así tú te crees. Está atoicido, Ampaya. Es el queche, es que está atoicido, ve. Es el queche. Es el queche, es el queche, ve. Por arriba de la cabeza. Es que están los dos atoicidos, ve. Así es que está bueno. Es que el queche, es que se pone atoicido. No, el queche está medio a medio. ¿Cómo atoicido? El diablo, lo mató el cajo. Esa bola. ¿Qué es que tú vas a mirar ahí para allá? Sí, a la muchacha. ¿Se ve ahí? ¿Quién quiere decir que esa bola le vienes? Ahí. ¿Ves la bola le vienes? ¿Ves la bola le vienes? ¡Ey! ¡Piche, piche! ¡Gájala ahí! 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 ¡Gájala delay! ¡Gájala! ¡Gájala allá! ¡Wательно! ¡Gájala ahí! ¿Cuánto está Ampalla? ¿Cuánto está? ¿No Ampalla? ¿Cómo es que usted expresa три? Tienes cinco, porque es lo que he cantado de bola. Oye, el Trader, va, va. Eso no sigue. ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Gracias a tu, Bayonet! ¡Gracias a tu, Bayonet! ¡Gracias a tu, Bayonet! ¡Gracias a tu, Bayonet! Es que el loco no estaba pichando muy bien en los primeros. Y empezó en el primer... En el primer, Bayonet lo pichó bien. Pero después se descontroló. ¡Gracias a tu, Bayonet! ¡Métalada, hija tuya! Dije que tú te metes y que el pejo que no te importa. ¡Estrán primero! ¡Eso va a dar más bola, tí, eh! ¡Eh! ¡Se fue la bola! ¡Toma, toma, 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 voy, toma, voy! ¡Voy cachao! Y no lo dejen a él, eso, ahí vas. Él se llevó a bola, pero... Él se llevó a bola, pero si no agarra la bola hasta de aquel lado casi. ¡Nunca hable por otro! ¡Habla por ti! 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 ¡Azuelini, señor! ¡Con un par de carreras! ¡Vete a comerciales! ¡Vete a comerciales! ¡Vete a comerciales! ¡No! ¡Dale a pagar la gala! ¡Nunca hable por ti! ¡Dime, es de la mía! ¡Que no va a pagar ahí nada! ¡Esta dijo que tú estabas para el río, Dicke, ahora! ¡Para el río estaba ahí! ¡Oye, cachao! ¡Ahí está, cachao! ¡Oye, cachao! ¡Dicke, tú andabas para el río, dijo ella! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yunio! ¡Eso no me fue! ¡Oye, oye! ¿Cuánto hicieron ellos? ¡Pregúntale, yeh! ¡Oye! ¿Baste a la tanda otra vez? ¿Cuánto queda el río? ¡Va a ser ya! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Cuánto hicieron? ¡Oye, mani, yeh! ¡Oye! ¿Cuánto hicieron? ¡Muy bien! ¡Oye, pero pregúntale! ¡Siete! ¡Baste a la tanda! ¡Oye! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete a dos! ¿Cómo estás entonces? Vamos a hacer aunque sea a cinco para implantarlo. ¡Listo! ¡Mamón! Está en el sust포ado. ¡Cobre honda pegó! ismouellas snowma ¡Mamón! ¡Eso está conmigo no lo conocí! ¡Cobre honda! ¡Mamón! ¡Cobre honda! ¡Cobre honda! ¡Cobre � Balance oantas. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Qué juego es que Muchuito está relajando el segundo? ¿Cómo relajando? Muchuito abrita y segundo juego. 6 a 7, 6 a 7. Vamos a ver los tres juegos. Muchuito está jugando todavía. Muchuito está jugando todavía. Por el día de mañana van a jugar. ¿Qué pasa con el Toto de Muchuito? ¿Cómo relajando? ¿Qué pasa con el Toto de Muchuito? ¿Qué pasa con el Toto de Muchuito? Yo no sé cuando van a buscar. ¿Tochino? ¿Dónde está el Toto de Neuro? ¿Dónde está el Toto de Neuro? ¿Dónde está el Toto de Muchuito? El Toto de Muchuito? El Toto de Muchuito. Los Toto de Calificación están aquí. Alberto Paula. ¡Agente! Para hacer la transmisión. la vuelta en el bate línea de mi nombre bateador como que se llama el bateador hay tibu bola doble play doble play muévete oye por tu que juzgando el muchacho de dios la bola es un poco más es un poco más es un poco más es un poco más Echate aquí más adelante. Es el que tiene que echar ahí. El miedo es lo más grande que existe. Yo voy a copular para que no se lo venga. Yo voy a copular para que no se lo venga. Para que no se lo venga. Para que no se lo venga. ¿Tú vas con ellos? Señores, batando profundo, la bola se fue para la calle. El rubio se fue, señores. ¡Qué es Rubio! ¡Está prohibido! ¡Ay, Rubio! Ya sacó el rubio, señores, aquí. ¡Cubano! Oye, cubano, te mandan a quitar el alambre de atrás allá. ¡Ey, Rubio! ¡Ey, Isi! Se fue para la calle, Rubio. Ahorita saquen ese video. Se lo saquen en el video. Te regalo lo que tú quieras. Esta gente va a pegar. ¡Ey, Isi! ¡Paula atrás! ¡Luca! Ya, ahí me quieren otro marco. ¿Qué tienen dinero? ¿Eh? A lo que se pere. Se pere. Se pere. ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Seis! ¡Seis! ¡Voy, voy! ¡Voy dentro! ¡Calla! Oye, pero que le digan también. Si no he jugado, se voy nunca. Que no pude salir de la base. No, Kevin. Ya, yo creo Kevin. No, no. Se nunca había jugado. Se había jugado hasta los de salir. Y uno, ¿qué? Es que no tiene que grabar de los homines. No, no. De, de... Son macos esos que va a batear. ¿Hay un solo bajo? Ese nada más tiene cuerpilla. Cualquiera que lo ve cree que va a hacer. Vea, 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 vea. ¡Ay, ay, ay! ¡Diablo, coño! Un macos te estoy diciendo. ¡Llévate de mí! ¡Aca levanta el dedo, loco! ¡Ey! ¿Cuánto vale el celular? ¿Eh? ¿Cuánto vale el celular? ¿Eh? ¿15? Pues deja que tú te tires para que tú veas. No va a ir en serio. ¡Te dijiste que es un macos! ¡Llévate de mí! ¡Coño! ¡Llévate de mí! ¡Ey basta que no se vea! Me voy a ponían a tu novio. ¡Si ese no es madre! Ay nos lo pe cascamos. ¿Cuándo yo lo veaí ahí, ahí? Cuando llegaba Pehair anche a él y que decía Este loco obviamente me parece understandado... Play a primera. Play a primera! ¡Llévo aragón! Lo llevo bien, acuñó otra vez. jointo, Play a E.C.ica recuerdo una cabalera doble play doble play dame y me de aquí dice la mexicana cuando se va a sacar de aquí no no oye yo quiero probarte y voy a ver 11 porque yo se como hacen ellos que tu eres que? ya ya ha jugado que esta partido vamos a ver vamos a ver ah por eso por eso por eso por eso por eso también no que dije a ti que tu por eso por eso tienes que tirar esa bola suave mi hijo vamos 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 las bolas estaban afuera oye las bolas estaban afuera las bolas estaban afuera las bolas están afuera vete la mano por dentro no vete la mano por dentro por eso vete la mano por dentro su blu es la 3 la 2 la 2 Demortamos y vamos a hacer tres juegos. Tres juegos. Dos bolas. Es que no hay mani. Es que no hay mani. Es que no hay mani. No hay mani. Es que no hay mani. ¡Córrala, córrala, córrala! ¡Córala, córrala! ¡Ey, ey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Por qué es mi maestra? Está grabado, está grabado. Sí. Está grabando en pantalla. La recogite en ellos y yo no lo coge esto. Es gordón, ni una vez lo graban. Es que el hijo de esa jugada. Y ocho meses en estado. Imagina, ahorita lo ponen. ¡Vamos en bordo! Sí, sí. Mira, ¿cuántos meses en estado? Ocho meses. ¡Te metes! ¡Mortala! ¡Ay, cómo te recogiste! ¿Y con qué jugabas después? ¡Ay! ¡Vamos, puesta los brazos, puesta los brazos! ¡Vamos, puesta los brazos, puesta los brazos! ¡Vamos! ¡René, déjalo batear! ¡Déjalo batear! ¡Puesta los brazos, puño! ¡Doble, doble! ¡Levanta esa bola, muchacho! ¡Vamos todos en elista, puesta los brazos. ¡Puesta y un caos y un caos oye oye le dan un cozo que se jade que te llevas cara loco loco como tu vas a decir eso eso no se ve para allá para la camisa y le grande día y eso no se ve para allá para la camisa ay no se fue se fue para la calle señores ay 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 que va a estar se fue a la calle viene aquí el pico la risa bajando como 10 carreras la guantilla la guantilla la guantilla la guantilla la guantilla que la quiere son otras calles ahorita esta es la de caña así subiendo 3 y 0 si yo mandé huevo a mi Yay Ya de mide Ya de ruido hay eh como por ejemplo por ejemplo ay ay eh i sí Oh ¡Gracias! Sonrisa, sonrisa, que aquí hay uno. ¿De quién? Oye, ¿qué se pasó por la escuela? ¿El que pasa por la escuela de Leicina? ¿El que pasa por la escuela de Leicina? ¿Dónde vienes? Hay dos años. Era Puyo Gamba, era Puyo Gamba que tenía ahora. ¿De qué decís de Candela? No, no, era Puyo Gamba, era Puyo Gamba. ¿Quién más? No, pero estos días no nos vamos a. Pregúntale. El lo vea como el séptimo. ¿Mirmanos, cuál le toca mañana a ustedes? Con los abogados. Con los abogados, aunque van de rojo. Con los abogados con los abogados. No voy a hacer tan sentado. Yari no va a jugar ahí mañana, ¿verdad? 2 y 6. Yari no va a jugar ahí mañana. ¿Están afuera? ¿Apara esa? Ellos pueden meterse todavía. ¡No! ¿Cómo y cómo? Ahí están a uno de los limones. ¿Cuánto le faltan? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuánto le faltan? ¿Tienen dos con familia? Ah, pero que también. Pero la familia para jocificar y venir con la banca. Con la banca de la esqueta. Si la banca es más fuerte que la... La familia no está bien todavía. ¡Ey! ¡Dile! Dile que la banca de la familia es más fuerte todavía. Oye, ya la familia no va a quedar en primero ya. ¡No! La familia va a estar con el segundo y el tercero. Son 25 jugadores. Pues hay toda la edad de todos los equipos. Sí. 25 hombres. Y son 50 equipos. ¿Cuántos equipos? Aprende a contar cuántos hombres tienen a correr. ¿50 equipos? ¿Y esos no eran? No son como 60 equipos que hay. ¿Eh? ¿No son como 60 equipos que hay ahora? 24 la chiquita. 12 en la mediana. ¿Cuántos van ahí? 46. Y... ¿Cuártos? No son 4. Esas guantillas no son tuyas, ¿no? Esas no son de esas guantillas. Ahí es el tercero, señor. El compadre de carrera es más ahora. No hay que ser para encontrar arriba. El hombre de la guantilla. Se lo lambieron ya. No lo he visto a la presidencia. No lo he visto a la tabla. De 2-1. ¿Por qué? De 2-1. Súma el número. A ver. ¿Cuál es 2-1? Ella va a quedar 2-3. 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 Yo no vié ese embustero. ¿Quién tiene polla para llegar allá? Ni con la mano tú la llegas allá. Yo la ponía ese de... Yo la ponía ese de... Yo practicaba aquí un tiempo. Yo era penche ya. Y de 2-1 es 500. Es 1-1 es 500. Es 1-1. Es 3-3. No. Ahí está de... De 200. O de 200 para abajo. No sé. No sé. No es de 3-1. De 3-1. De 3-1. De 3-3. Yo la sé por igual. Yo la sé por igual. De 3-2. De 3-2. De 3-2. De 3-3. De 3-3. De 3-3. De 3-3. De 3-3. ¿Tú estás por 800? Gracias. Con un fin que tú de. De 3-3. De 3-3. De 3-3. De 3-3. Yo tengo que estar bateando. De 800. Cuando yo venga ahora le doy saludos Robert. Robert comparte la transmisión ahí. Ahora voy lejos. Ahora voy a soltar los brazos. Yo la... Yo la... Yo la... Yo la hago en el... 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 El sistema que yo congado juega en los dos juegos. El... 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 No sé. Yo... 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 El... No era orégano. Tony Ventura Reyes. Digo que le quite la vaca amigo. Eh, eh. Usted coge naranja agria y le eche orégano. Dios mío es el que le quite la vaca. No le va tanto el Spring Roy, señores. La bola atrás, de atrás. Fue la bola ahí. Se fue para la calle. Y en los cabos. Ey, pero... Cuando me toque el huevo, no sabe. Vamos, vamos, vamos. Miki Pique, ahí lo está viendo. ¡Oye! ¡Ave! ¡Ave! Ahí lo está viendo Juan. ¡Ey! Diga que está caliente. Ya te lo dijiste, está caliente. Está caliente para ir no venir Juan Dike. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Uno va? ¿Uno va? El Alcón, os caigo, ee, eh. El Alcón puede ir, pero. Que ella va a sacar. El Alcón, os caigo, cari. El Alcón, os caigo. El Alcón, os caigo. El ojo, el El Ejidre y Romero. ¡Hasta para el pollo! La línea de I. ¡Aquí no vea, afuera! ¡Aquí no vea, Moreno! Moreno batalla. Jueguen el primero que el segundo Ya se está poniendo Hasta mañana el agua Estamos jugando aquí, dale para acá que juegue el segundo Estamos jugando aquí en el cronista 1 Ven, dale para acá Juan, que no juega este es el primer juego Huy, dale para acá, cámbiate rápido Y dale para acá, para que juegue el segundo Es que ustedes los chivacos tienen un problema Dale, huyendo Velo ahí, güey Velo ahí, el otro Oye el otro, oye el otro Amigo, tú tienes que hacer el curso de Amballa Amballa, tú tienes que hacer el curso de Amballa Dale, dale Sí, sí, sí En segunda puede ser, en segunda En segunda puede ser Pero está bien, está bien cantado Viendo que están correteando el curso, ahí mismo, la bola, ahí mismo ¿Cómo va todo para allá? Vamos, que yo Buen tiro, tiró Buen tiro, tiró Te casan ahí en segunda El hermano, el hermano del colchón Dame un trago de agua, luego juegue Güey, da mierda ¿Cómo va esto? Esa es una nube, eso no hay agua ¿Cuál es esa? ¿Entonces tú no vas a batir ahí ahorita? Claro Doble play Doble play ¿Qué pasa? ¿Qué fue esa? Yo la voy a sacar Esa es una comida que tú Es una comida que tú Es una comida ¿Qué tal es tu rubio? La comida no me come con aco La comida se come Fuá, 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 fuá Y sale de eso No sabe bien No sabe bien, no come No te lo come Bueno, tengo hambre Me la tengo que comer Pues cómetela No te estoy bromando ¿Qué soy de broma? ¿Qué es esa? 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 Olimón, olimón, olimón ¿Aquí ya? No, no hay nada Veamos, te tuvieron a ojo de cárcel ¿Qué es? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Yo te muestro la fuerza Así que yo tengo La presidencia Me tiró una vainita para allá Porque la presidencia Porque la presidencia Me hagan que la iglesia ¿Qué es esa? ¿Aquí no hay pañeta? No, aquí no, aquí no hay ¿Tú que fue a toda la rumpita Eso lo fue? Oye, que fue a toda la góy Oye, oye, oye A ti, no, aquí fue a toda la góy ¿Quién tomó aquella, aquella pañeta? Ya había escuela Eh? Ah, hombre Jajaja 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 30 años atrás Jajaja 30 años atrás Jajaja 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 Yo te diría a ti Quiería que tú se te apaya Para que no te... A entendés Jajaja Que yo soy más alto que tú ¿Quieres jugar mis pesos? Vamos a meter 10 mil Yo soy más alto Vaja, vaja Oye, si lo sabes Yo soy más alto que tú yo soy rey del mundo Jajaja Jajaja No, yo soy rey del mundo Jajaja 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 una caja de cerveza este batea tambien oye tu oiste lo que hay digo que si la saca una caja de cerveza ay mamacita estamos casi bebiendo amigo revisenlo hoy si yo para que no caiga por una caja de cerveza por una caja de cerveza hay muchisimo que vendamos sin cheles hay muchisimo esa desgracias no es porque la caja esa pata ese la voy a matar le voy a poner un slip en ese jocico te voy a buscar hielo ahora para que el de un te lo dejo asi mismo te batea para ir al fin asi mismo es que te batea asi abusado oye ella anda buscando un hay un rin ay no lo de esta es la única que anda buscando el ron 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 y es porque esta batiendo a los sudistas y no hay ni un ron ron si es de falo aca es de falo a saco coño ma la esta esperando demasiado atras un chismas a la x dale na mas donde le decían a la x dale a la x cuando están buscando la bola para allá atrás y que le dan rápido ay deja la que venga rápido para que le de ahí mismo donde le dicen ok tu no dice que jugando playstation le da la x y jugando buscando la bola para allá atrás que va mas rápido si hay libre nada mas es que ponele y bate pum ya lo de acá hay continuo está en la unidad del campo ya lo de acá hay continuo está en la unidad del campo ya vamos a hacer un parito ay a que guiaba vaya ah si si que equivoco ahorita se equivoco ahorita eso de verdad hay mucha un pañalillón de la bulla vamos vamos prepárate Esa guantilla no está en casa. Yo tampoco no me necesito jugar. Hay mucho riso. ¿Para ese es el guantillo? ¿Para ese es el guantillo? ¿Quién empezó a sacar el juego de este juego? No, no, no. No ponen pa' hoy. Todo el mundo es batallado, todo el mundo. ¿Para qué es batallado? Ahí está el pitcher, el pitcher. Ahí está hablando. Oye, hasta que no les pinchen la bola, ve como ellos les gusten. ¿No van a batallar? ¿Qué pasa? Porque este es el guantillo, va a ser una bola mala. Todo el mundo lo que quiera de ahí. Que se empate eso. ¿Cómo es? ¿Eso es bola? Ese trae también. Así vio la bota también. Así vio la bota también. Así vio la bota también. ¿Cuál es su lo que es? Ahí viene la bota también. 3-1. Ponle atrás, ponle atrás. Hay que tirar a 10, a 10, a 10. A 10, a 10, a 10. A 10, a 10, a 10. A 10, a 10. 3-1. Personos. ¿Eso quieres hacer fiesta? Esa es la bota también. Esa es la bota también. Yo, yo, yo. Solo está, pero... No hay свою mano. Esa es la bota también. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? llenos. la desesperación no tiene que pegar está lleno la base estaba lleno tiene que topar las bases no estaban llenas si está lleno la base que pisó allá si pisó allá estoy aquí él tenía que pegar si pisó la base nosotros de línea la sacó bueno bueno se fue para la calle que se está apoyando este heroide la fueca esa metí en el gimnasio que estaba no es un ronis mire coño venga coño venga coño venga coño fueca que se está apoyando eh eh acá ese gimnasio que me está haciendo es gimnasio lo que está diciendo este que no vale para la para la que es que vale pero si 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 también pregúntale a él pregúntale a él viste que hoy quisiera matiar si descansado porque dos meses hice la misma base como fue? dos meses pues no caos mi gente pues no caos para hacer juego el de home play tiene que pegar obligatoriamente obligado porque tiene que pegarle el corredor viene para home y que no pase la misma dios y que no pase la misma dios no pero no 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 no